En las últimas horas, se confirmó que la cantante de música urbana, Karol G, resultó positivo por coronavirus luego de realizarse una prueba junto a su novio Anuel Doblea en la ciudad de Miami, pues resulta que el puertorriqueño arrojó negativo, pero Karol no corrió con la misma suerte. Así lo dio a conocer fuentes del equipo de trabajo de la pareja, quienes además contaron que Karol G no tiene ni idea de cómo pudo haberse contagiado ya que ella siempre fue cuidadosa respetando la cuarentena, el distanciamiento, además de usar los implementos de protección como el tapabocas. Por otro lado, la cantante de 29 años no quiso preocupar a sus fanáticos por lo que ha estado publicando en sus redes sociales historias ya antes grabadas. Finalmente los artistas decidieron separarse, ya que uno de ellos no se encuentra contagiado. Karol G se hospeda en otro domicilio, aislada de su novio. Esta fue la razón por la que Karol solo ha realizado una entrevista desde que lanzó su última canción titulada ¡Ay Dios mío! 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 Gracias.